Voy a la peluquería. ¿Otra vez? Me encantaba. Era como si todo su cuerpo oliera a amor. De mayor, me casaré con una peluquera. ¿Quiere casarse conmigo? Sí, quiero casarme con usted. Por segunda vez en mi vida, me había enamorado de una peluquera. Vamos a tener tormenta. Abrázame fuerte, apuéstame el pecho que no pueda respirar. He conocido a muchos hombres, Antoine, pero ninguno era como tú. El marido de la peluquera. En 8, Madrid.